Buenos días a todos. Como bien comentábamos, estamos para presentar al primer fichaje del mercado de invierno de esta temporada 21-22. Es un medio centro, Martín Calderón, con una buena presencia física y creo que en la línea del perfil de jugadores de nuestro equipo, creo que para competir en esas posiciones, tanto con Oriol, Álex, como el propio Meseguer, jugador de muy buen trato de pelota, que además viene ahora de un contexto diferente en cuanto al juego en Cádiz, donde ha tenido que trabajar mucho más a nivel de disputas y sin balón. Bueno, jugador que teníamos visto y habíamos hablado inclusive anteriormente de él y en esta ocasión hemos podido hacer la operación y aquí está con nosotros para intentarnos ayudar desde el primer día. Os dejo con él para que hagáis las preguntas que queráis. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Y nada, sí, la verdad que teníamos hablado con algunos equipos de cara al mercado de invierno, pero la verdad que desde una primera toma de contacto el Mirandé era una de las primeras opciones, ya que va mucho con mi estilo de juego. Es un equipo joven, un equipo que intenta jugar al balón, que tiene buen trato de balón y que yo creo que para mis condiciones me viene bastante bien. Así que yo creo que desde un principio era una de las opciones prioritarias para salir en este mercado. Pues bien, la verdad que muy bien. Desde que llegué y tuve la primera toma de contacto con los compañeros y con el cuerpo técnico y todo, es bastante bien. Me han recibido bien y hay un gran grupo y yo creo que van a salir las cosas bien y vamos a cumplir los objetivos de esta temporada. Pues yo creo que soy un jugador, como ha dicho Sema, que le gusta tener el balón, le gusta salir con el balón desde atrás jugado. Tengo un buen golpeo, tengo características para eso, para el balón parado y para el golpeo dentro del campo. Y también en la parte defensiva, la verdad que en estos meses en Cádiz he ganado bastante, tanto en duelo defensivo como en correr, en apretar y es algo que me ha venido bastante bien para añadir a mi fútbol y para hacerme un jugador más completo. Sí, sí, la verdad que no le puedo seguir mucho porque al final es complicado, pero algún partido sí que he visto y al final la trayectoria del Mirandés estos últimos años más o menos ha sido siempre así, de jugadores jóvenes, jugadores que vienen a hacer un buen fútbol y yo creo que más o menos este año ha seguido en la misma línea y teníamos eso como referencia. Al final, para acumular minutos y para acumular partidos, lo mejor es tener una competencia así y nada, al final era lo que veníamos hablando. Sí, sí, ya he tenido toma de contacto con él y la verdad que bastante bien. Él sabe lo que quiere de mí y yo sé lo que tengo que dar y lo que tengo que hacer para ayudar al máximo al equipo para, como dijo antes, cumplir el objetivo que tenemos marcado de aquí al final. Sí, la verdad que son experiencias que te hacen llegar al fútbol profesional porque al final saliendo de una cantera como el Real Madrid, para hacerte jugador necesitas salir y hacerte jugador fuera, en un equipo profesional, en un vestuario profesional y con otro tipo de compañeros que no es la de un filial. Entonces yo creo que tanto la salida a Portugal del año pasado como estos meses en Cádiz me han ayudado a hacerme un jugador mucho más maduro y a coger cosas que anteriormente estando en un filial no la tiene. Sí, yo creo que al final mi pensamiento no era ese. Yo creo que un jugador joven como soy yo lo que necesita en minutos, lo que necesita son partidos y no importa que sea en primera o que sea en segunda división. Al final, como te he dicho, soy joven y yo lo que quiero es jugar, tener continuidad, tener minutos y si en primera división ahora mismo no es el momento de eso, pues bajar de segunda y jugar y ayudar al Mirandés al final es la mejor opción. Sí, sí, tuve alguna conversación con él cuando estaban las cosas sobre la mesa para preguntar un poco todo, el ambiente en el club, la ciudad, la afición, cómo era todo por aquí. La verdad que me habló fenomenal de todo y yo creo que eso al final te hace dudar menos en venir. No, para mí no son parecidos. O sea, creo que son muy compatibles las dos opciones, los dos futbolistas en características y para nada está cerrada la acción de Anuar, jugadora que conozco desde hace muchísimos años y que es verdad que es una de las opciones que hemos tenido, dentro que ya sabéis que a nosotros no nos gusta ir pregonando los fichajes porque nunca nos va a beneficiar y siempre nos va a perjudicar. A ver, el trabajo de la dirección deportiva es, como digo yo, sobre todo en este mercado ya de invierno, donde ya se terminan las posibilidades de fichar, es el por si. Entonces, sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos a cualquier circunstancia que pueda ocurrir. El otro día hemos tenido la desgracia de la lesión de César. Vamos a ver con las valoraciones que hagan los médicos lo que realmente tiene, para cuánto tiempo va a ser y a partir de ahí sí que sabéis que se nos cayó el último día una opción de mercado de central, que hemos estado ahí durante la primera vuelta a regañadientes con el rendimiento, sobre todo por cómo encajábamos el número de goles, pero la verdad que tenemos claro lo que queremos y lo que necesitamos. No tengo el gusto de conocerte, Junior, veo que no eres muy veterano, con lo cual no sé si tú estás dentro del perfil de lo que yo podría fichar de los periodistas. A ver, creo que si algo tienen sobre todo los periodistas más antiguos ya aquí en el club conmigo es que la idea y el modelo mío es claro. Entonces, yo no ficho a Martín, si sé del 96, del 99 o del 2002. Sí que es verdad que a veces, digo, estoy un poco loco, porque miras, me gusta este futbolista y ya casi todos empiezan a llevar el 2000 en la fecha de nacimiento. Entonces, bueno, no acabo de compartir ni con mi entrenador, que le tengo ahí viendo la rueda de prensa, ni con mi presidente por momentos, lo de la plantilla joven, que ha sido una retaila de toda la temporada, ni lo de la plantilla corta. Creo que la plantilla tenía un puesto determinado, que era el de central, que asumimos, y creo que a partir de ahí la plantilla para mí lo que es es una plantilla buena. Lo que pasa es que creo que a veces perdemos un poco la perspectiva de quiénes somos. Entonces, yo creo que somos un club que tenemos que cambiar de entrenador, que cuando yo empiezo a conocer a Lolo es en el 2022, porque en el 2021 lo que me está dando él a mí y yo a él es eso, motivos para empezar a conocernos. Ya no tengo a José Alberto, ya no tengo a Andoni, ya no tengo a Borja. Igualmente me ocurre con los jugadores. Cuando veo a Merkelanza aquí, o veo a Malsa en Valencia, o veo a Franquesa, o me llama Vivian, pues está claro que a todos esos jugadores les añoro, como probablemente me ocurra en años posteriores con Martín y los de este año. Todo este mitin que os doy es para decir que creo que el equipo, y creo que lo ha ido diciendo Lolo muchas veces durante la temporada, está en construcción desde el minuto uno, porque es la realidad, porque hay muchos fichajes, porque hay un entrenador nuevo, porque hay unas ideas nuevas, y a partir de ahí lo que voy a intentar, Junior, es traer buenos futbolistas, en las posiciones en las que estamos más carentes. A partir de ahí viene Martín, con 22 años, le compro a medias a Ángel lo del bajar de categoría, al final tiene ciento y pico minutos con el Cádiz, Copa del Rey, Miga, o sea, él viene de una etapa regular en el Pazos de Ferreira, sobre todo a nivel de construcción como hombre, como persona, pero no a nivel competitivo, porque apenas participó, entonces tenemos claro el futbolista que es, y este es el contexto que creo que le viene muy bien, ¿no? Y a partir de ahí es un poco lo que miramos nosotros, ¿no? O sea, intentamos contextualizar todo mucho, intentamos que realmente nos valga, para la idea que tiene genérica el equipo, independientemente que el sistema de juego sea con tres puntas, con dos, con tres centrales o con dos carrileros, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Entonces, ¿le he podido hacer una propuesta a un jugador por encima de 30 años? Pues sí, le puedo hacer una propuesta, ¿no? Pero que no soy contrario ni a eso, ni a que tengan 19 años y son buenos. Pues mira, lo primero que espero, Ángel, es que como durante una etapa hemos estado regular en la clasificación y lo hemos estado pasando todo el mundo que quiere al mirandés regular, tirando a mal, creo que esos momentos han sido lo suficientemente jodidos como para que ahora que nos vemos con seis puntos por encima del descenso, empecemos a valorar realmente lo que significa para el club deportivo mirandés estar en segunda por tercera temporada intentando conseguir el objetivo realmente verdadero, ¿no? Ya sé yo que empezamos las primeras jornadas y que de las seis primeras jornadas en tres estuvimos en playoff. Lo que pasa es que hasta la jornada 42 no va a ir nadie al playoff. Entonces, creo que la plantilla de este año es una plantilla que tiene mucho talento. Sigo pensando que puede ser la de mayor talento de todas estas temporadas desde que estoy aquí. Es verdad que nos ha costado trabajo saber competir, que estamos empezando a saber hacerlo. Es verdad que la Copa del Rey nos ha venido muy bien para gente que empezaba a estar un poco fuera porque no tenía participación en Liga que se haya podido conectar. Es verdad que el otro día hemos vuelto a hacerlo del año anterior, después de una situación jodida con el COVID, aparecen gente con menos caché, con menos nombre, gente que no gustan tanto a la grada y dan el callo y compiten y consiguen la victoria. Y a partir de ahí, Ángel, pues lo hemos hablado muchas veces cuando estás aquí en el Caracara, ¿no? Creo que lo más complicado para mi situación y para mi puesto a veces es el mantenerte con estabilidad y con equilibrio, ¿no? Porque a veces esta semana, después de hacer un buen partido de Copa del Rey, pues parece casi que sobra Martín, ¿no? Como que lo que había ya es suficiente y que todos son muy buenos, pero yo sé cómo cambia esto de la película, ¿no? De un domingo a otro, de un resultado a otro y entonces, bueno, creo que hay que intentar matizar esa plantilla y que, bueno, que compitan la segunda vuelta como yo creo que lo van a hacer. Soy muy optimista, la verdad, en cuanto a que creo que el equipo va a ir creciendo. Le compraba la frase al míster en la época en la que no se ganaba, independientemente de que la gente pensara que, joder, el míster habla de la segunda vuelta y lo primero que tiene que hacer es ganar, no sea que se vaya a ir a la calle, ¿no? Que ese ha sido otro tema que creo que la primera vuelta nos ha tenido un poco despistados a todo porque tanto el presidente como yo en todo momento hemos tenido confianza en el día a día, en el trabajo del cuerpo técnico. Y, bueno, y creo que, insisto para terminar, que el habernos visto un poquito ahí abajo, abocados todo el mundo, hablando de cosas negativas que hacía años que no se hablaba por aquí, creo que el haber vuelto ahora a Anduba, ganar a la Real Sociedad, al Lugo, a Zaragoza el otro día y, bueno, y no ganar al Oviedo, pero yo creo que merecerlo, bueno, creo que eso ha hecho que realmente Ángel esto sea lo que tiene que ser, ¿no? Y que es que Anduba tiene que ser inexpugnable, ¿no? Ataquemos para izquierda o ataquemos para derecha en el primer tiempo o en el segundo. O sea, la realidad es que tenemos que atacar en las dos porterías, hay que hacer goles en las dos, tenemos que intentar cortar esa sangría que ha habido por momentos, ya no solo de goles en contra, sino de ocasiones que nos hacían los rivales. Creo que eso se ha ido haciendo en el segundo tramo de la primera vuelta. Y ya te digo que, bueno, en resumidas cuentas, sin sacar pecho, se lo digo mucho a los jugadores, al cuerpo técnico, pero yo creo que el trabajo que se hace en el día a día es para, pues eso, para valorar lo que tenemos y lo que queremos, ¿no? Y en eso estamos y, bueno, yo creo que la segunda vuelta va a ir todo un poco más en son de paz.